hola youtube una vez más digimike de digimike eventos ayer me llegó una caja por ups y la publiqué en facebook y dije ya me llegó mi dolly para el trust y mucha gente me preguntó qué es eso cómo funciona qué hace cuánto cuesta qué modelo es y inclusive algunos me dijeron haz un vídeo hace un vídeo para ver cómo funciona que hace entonces esta tarde aquí está el envoys les voy a dar el modelo van a ver ustedes cuántas personas en los comentarios van a preguntar qué modelo es desde ahorita se los digo el modelo es ct290 guión dolly kit letra por letra porque me lo van a preguntar no lo voy a poner en el link no lo voy a poner apúntenlo agarren pluma y papel es el ct 290 guión d o l l y y k i t en inglés es un city tonight y dash to the kid es este producto pesa 40 libras la caja y consiste en 10 separadores de trust antes de comprar este en ebay encontré para las varias opciones encontré las opciones de madera encontré las opciones de fierro esta es la mejor opción y pues también es la más costosa esta la hace la compañía trust vamos a ver si pueden ver por ahí el logo y pues las piezas son absolutamente no piratas este viene siendo lo que viene siendo un half a coupler o medio o medio clamp es por eso que cuesta eso es la mitad del clamp esta es otra mitad de clamp aquí se hace un clamp completo uno dos tres cuatro serían cuatro clamps más el separador de aluminio es por eso que cuesta un poquito más esto es lo que separa el trust entre pieza y pieza para evitar que se mueva para evitar que se caiga para evitar que se raye para transportarlo y llegando a los hoteles llegando a los salones para tirar creo que leí que decía 200 líneas 200 pies de trust de un solo golpe en vez de meterlo de uno por uno ustedes saben que el de 8 pies el de 10 pies se tiene que meter una línea por persona algunos lo hacen de a dos es un sufrimiento con esto puede meter 200 pies de truss de un solo tiro al salón entonces son 10 separadores esta es la troca como puede ver tiene dos clans uno a la izquierda uno a la derecha hay dos centrales en medio es donde va el primer la primer pieza de truss y a la derecha es donde va el otro pieza de truss ahí esta el modelo la marca es el truss ct290 dash dolly kit al poner dos piezas se hace una troca se hace un dolly con esto se hacen los separadores ahora aún así cuando yo vi las piezas dije dije yo ok como se hace bueno ahorita vamos a hacer una troca de truss y se lo vamos a mostrar nos vemos en dos minutos hola youtube ahora si ya pusimos las primeras dos piezas ya hicimos lo que viene siendo la troca como quieran llamarle o sea yo le puse troca y así se va a llamar en mi sistema ustedes llámenle como quieran acérquense para acá a la cámara las dos primeras piezas este van amarradas con el clamp a la izquierda y a la derecha en medio en medio lo único que hace es sentar están bien sentadas aquí ya básicamente aquí puedes caminar en ellas no pasa nada obviamente se va a mover hoy no les recomiendo que hagan eso en su casa porque se pueden partir la boca aquí está la troca o el comienzo de la troca ahora lo que se hace es poner esto a ver Mikey aquí se busca la manera de poner una pieza aquí otra pieza enfrente oh my god this is so easy ahora dale ahora en la traila en el transporte cuando ponías cuatro piezas cuando ponías cuatro piezas una arriba de la otra mira el truss es redondo el truss es redondo y jamás podías encimar dos una arriba de la otra porque o se hacían a la derecha o se hacían a la izquierda con esta pieza no se hacen ni a la izquierda ni a la derecha porque los mantiene centrados una vez más es de truss así esa es la segunda la segunda el segundo piso y pues así sucesivamente lo único que hacen es buscar una una parte sólida donde poner otro separador ahí está y así pueden darle hasta diez pisos de altura porque cinco pisos de altura porque son diez piezas de separador al última vienen sus cintillos sus matracas como quiera llamarle son originales también vamos a darle cinco pisos de altura y ustedes van a decidir si les sirve o no les sirve ahora yo voy a montonar piezas de seis y de ocho de seis y de ocho pies yo voy a poner las piezas de seis pies abajo y las piezas de ocho arriba para que cuando yo suba esta estructura a la trail lo de seis me queda aquí las de ocho van a salir hasta acá dos pies y todo este espacio de abajo ahí cabe una caja caben las placas usted decide porque si empiezas con las ocho abajo te va a agarrar más espacio no se si me entiendas son las seis abajo las ocho arriba para que te quede aquí un un cuadro fantasma inclusive una de estas cabe aquí si pusiéramos las ocho aquí voy a tirarle otra línea de seis y luego las de ocho todo esto va a quedar para un case o básicamente para lo que usted quiera esta es la segunda parte del video así es como van trabajando las piezas de truss nos vemos en dos minutos hola youtube una vez más el tercer clip de DJ Mike Eventos ya terminamos de construir la troca camioneta o como la quiera llamar ya esta terminada háganse para acá estos son los divisores uno, dos, tres, cuatro hay opción para una quinta pero no lo quise hacer de todos modos cinco, seis, siete es lo mismo ahora este es como se transporta el truss me preguntan es sólido, aguanta vamos a ver la respuesta es si una vez que ya lo amarró ya no se cae ya no se mueve queda perfecto ahora como es más fácil meter el truss al hotel o al salón de uno por uno en la mano o en la troca absolutamente la respuesta es en la troca es fácil es sólido y se ve más cool así es que ahí está este es el producto terminado nos vemos en dos minutos vamos a ver 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 vamos a ver